¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos de nuevo en Ark Y eso, estaréis preguntando Blister, ¿qué haces aquí? ¿Y dónde están tus dinosaurios y tus cosas? Pues bueno, cuando llegué, chicos, a la zona de donde estaban mis dinosaurios Que era más o menos por allí Mis dinosaurios, no, mis pertenencias, vamos No estaba mi cuerpo porque alguno de los bichos eso se lo habría comido Y solo quedaba la bolsa con la que había La escopeta esta, obviamente, con tres balas, o sea, con cuatro balas, perdón Y justo cuando iba a coger todas las demás cosas se me ha ido Entonces, pues bueno, pues me he tenido que empezar a hacer todo de nuevo Vamos a domesticar a este Spinosaurus que tenemos allí Porque lo vi en el episodio anterior Lo dejamos ahí que se duerma Y vamos a ir a conseguir carne, chicos, porque vamos a necesitarla cuanto antes Para ello vamos a tener que matar a algún bicho de estos Y para ello vamos a necesitar una lanza también O sea que, vale, así Ojo, ojo que me han visto De hecho yo creo que hachazos también lo podría matar ahora que lo pienso ¿No? ¿No me han visto? Pues eso no, como si me fuera a atacar, ¿verdad? Un... un Dilophosaurus de eso Venga, vamos a crear una lanza Oye, por favor Artesanía, ahí está Bueno, pues nos vamos a hacer unas cuentas ya que estamos Así, muy bien Ahora sí que me han visto ¡Aaah! No, no quería esto Bueno, bueno Que empiezo el episodio ya Muriendo No, y encima estoy construyendo mierda Bueno, a uno me lo he cargado ¡Me he cargado a dos! Me los he cargado Ojo, ojo Que vienen estos bichos También Bueno, bueno, bueno Ya es que ya es lo que me faltaba Y siempre vienen... ¡Oh! ¡Oh! Y siempre vienen las malditas hormigas por el suelo Míralas, míralas Vale, vale Se han muerto Se han muerto Y no tengo comida La madre que trajo A Falete A no sé quién Vamos a ver Con esto debería subirme el agua también En principio, ¿no? Venga, vamos a coger todas las Azulberry que pueda Y ya está Vale, pues vamos a ir a por nuestra justa presa Si no se la han comido las malditas hormigas No, aquí hay Aquí hay Bueno, también pude coger el arco Vale, ya tenemos carne cruda Genial Y vamos a ir Porque mientras, chicos He aprovechado para hacer uno de los Eh... De los elixires estos Que hacen que les baje el hambre del todo a los dinosaurios Por lo que vamos a conquistar Vamos a... ¿Cómo se dice? A... A conseguir a este... Espinosaurus Vamos a poner esto y esto Muy bien Y con eso debería ser suficiente, ¿no? ¿O no? Igual le cuesta un poco más Ahí está, ahí está No, shh, no Bueno, 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 bueno A ver, quiero salir de ti Eso es, ya está Vale, pues tenemos a nuestro espinosaurus ya Ojo Que eso ha sonado a golpe por aquí cerca, ¿eh? Bueno, pues tenemos a nuestro espinosaurus Que es del 662 Puede subir todavía 300 niveles, chicos Por lo que va a llegar a unos 900 A casi el nivel 1000 Que está muy bien Y podremos reproducirlo Así que me estáis dejando nombres Ya, ya os estáis tardando en dejarme nombres Así que genial Vamos también a coger Porque el otro día vi aquí a un Sarcosucus Que estaba tirado en el suelo No sé si estos bichos Me lo tenéis que decir Pero no sé si los Los bichos grandes estos Vamos a hacer una cosa Porque no quiero que el Sarcosucus Silbar pasivo No quiero que el Sarcosucus Empiece a atacar El Sarcosucus No, perdón El... El bicho este Empiece a atacar Eh... Uy, uy, uy Empiece a atacar a otros dinosaurios Que me ataquen Porque es bastante peor Si eso ya lo haré Y ya está Que por eso no hay problema Vamos a ver Este lo vi el otro día aquí Inconsciente es una hembra Del 700 y pico ¡Oh! Vale No he dicho nada Señor oso Déjeme en paz Oso Dios el oso este No, nada Que se ha enfrascado conmigo Y no me... No me quiere dejar Oh, y un raptor por allí Que bien, que bien, que bien, que bien A ver oso Vaya hombre Váyase por ahí Cachis en la mar No te fastidia el oso Venga, venga ¿Dónde estás? Ya estás lejos, ¿no? Jode el oso de las narices, tú ¡Oh! Un rex Un rex Ahí hay un rex Un rex ahí a lo lejos Chicos Miradlo ¿Lo estáis viendo? Un rex ¿Y esos colores? Si parece un dodo rex ¿No? ¿O qué? Sinceramente parece un dodo rex Pero qué colores más raros 253 Un macho Que se está comiendo A... No sé lo que se estaría comiendo Pues es precioso, ¿eh? Es unos colores preciosos Lo malo es que tiene muy poco nivel Ese es el único... La única pega que le podría poner a ese rex Es el poco nivel que tiene Y que parece ser que se lleva genial Con las malditas abominaciones esas También me habéis dicho que consiga un extraterrestre Es que quiero este rex, chicos Es precioso Es precioso el rex este ¡Buh! Lo ha reventado ¿Y ese bicho de allí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese era otro rex, ¿eh? Eso era otro rex fijo Pero fijo Un rex y blanco, además Miradlo, miradlo ¡Hembra rex! ¡Madre mía, ese! ¿Qué nivel tiene? ¿Lo habéis visto? ¿Qué nivel tiene? ¡577! ¡Dios mío! Bueno, bueno Y ahora viene uno de los graciosos estos Que hay por ahí Pues quizás podamos conseguir Al sarcosucus este Quizás No sería mala idea tampoco Vamos a ver Igual se le puede bajar el hambre ya directamente Vamos a poner a este aquí, así Muy bien Ya se está domesticando No sé cuánto hambre le habrá bajado En realidad Pues le ha subido al tope, tío Qué mala leche Vamos a poner uno de estos Forzar uso Y venga, ala Ya es nuestro, ¿no? Tres Dos Uno Ahí está Dios, Dios Se ha cagado un poquitín El sarcosucus este Se ha cagado un poquitín Voy a hacer ahora otra cosa, chicos Voy a silbar neutral Porque ahora sí que vamos a necesitar La protección de estos grandes De estas grandes bestias Mirad cómo corre el sarcosucus No me gusta, chicos Coger dirwiches de tanto nivel No me gusta nada Vamos a necesitar la protección De estas grandes bestias Porque vamos a ir Ahora A conseguir al rex ese Que es precioso Es una hembra preciosa, además Que no haya pirañas, por favor Que las pirañas me revientan siempre Además siempre salen pirañas Del nivel 500, ¿sabéis? O sea Nunca salen una piraña, ¿no? De nivel Venga, poco No Una piraña del nivel 500 Mirad a ese Spinosaurus Ojo que igual tienes novia ¡Tienes novia, amigo! Dios mío Pues no sé yo qué deciros, ¿eh? Vale El Acroacantosaurus ese de allí También me interesa Lo que pasa es que no lo veo Habrá una piedra por en medio Uf Pues es que ese me interesa muchísimo Ese Vamos, vamos por aquí Vamos por aquí Vale, vale, vale Estamos llegando a la rex Llegamos a la rex Por ahí he visto otro rex ¿Un rex o un carno? Un carno Era un carno Era un carno ¿Quién me está atacando? ¿Quién me está atacando? ¿Alguien se está metiendo con el Sarcosucus? ¿O con quién se está metiendo? No tengo ni idea ¿Qué sonaba, tío? Uy, el Sarcosucus este Uf, qué susto me ha metido Vale, vamos a ver Vamos a meterle Uno de estos Taming Sedative Forzar uso Y le metemos una Una de estas carnes En principio debería tamearse a toda leche Vamos, bonita Pues es preciosa, eh Además es medio blanca Pero luego con un color ocre por encima Es preciosa Se parece ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Casi Bueno, 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 bueno Silbar neutral Mirad, mirad cómo mira este de aquí Uf, que casi me mata este bicho, eh Oye, pues nos lo podríamos llevar, quizás Es una Xeno Queen ¿De qué nivel? Oye, pues ya que estamos ¡Ostras! ¡Ostras, ostras! Sinceramente le he metido el tiro Por instinto, chicos Pues la verdad es que no me gusta mucho Que sea de este poco nivel Pero ya que le hemos dado Pues vamos a Usar esto Vale, ya está Nombra a tu Xeno Queen Seguramente te querrán llamar Los suscriptores Alien O Feita o algo así Porque es que eres más fea, hija Equipar una silla para montar O sea, que necesitamos una silla de esto Sarcosuku se puede montar solo No ¡Oh! Que ya no tiene comida Pues vamos a ver Ojo Vale, vamos a silbar neutral otra vez Por si acaso Y vamos a cogerle al Spinosaurus Un poquitín más de comida A ver Como verá Control, así, ¿no? No A ver Tirar objeto A ver ¿Cómo era? Vale, ya está Genial Genial A ver Le metemos aquí al Sarcosucus Comidita de la rica Ya está Y a esta Tú todavía tienes comida Muy bien Vale, pues genial, chicos Vámonos ahora ya para casa Porque ya creo que tengo suficientes bichos Por aquí amaestrados Sinceramente Aunque podríamos matar a uno de esos Y llevarnos también a la Spinosaurus ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis, chicos? Podemos hacer que nuestros dinosaurios maten a A la Xeno Queen esa de allí, ¿no? Mira, solo tengo que hacer así Lanzarle esto ¡Ojo, ojo, ojo! Vale, huye, huye La Xeno Queen esa huye Vale, pues vamos a hacer una cosa Voy a ir metiendo ya Le voy a ir metiendo un tiro a esa ya Para que se vaya durmiendo ¡Ojo! Uf, es que no se ven ahora mismo Con quién se meten, ¿eh? Mirad los dinosaurios que tenemos ahora mismo O sea Increíble Bueno, vale No se quieren quedar quietos Para posar a la foto Pues nada, oye Pues bueno Esta ya no nos sirve prácticamente de nada Vamos a atacar a ese Es que se piran ahora, tío Y luego vienen Eso es lo que no entiendo Vale, pues nada Oye, vamos a intentar buscar comida de ¡Ostras! Pues nada Adiós A Xenosaurus del nivel 30 ¿Sabes? O sea Es que viene tan Tan contento Vale, estos se han comido A ver, os habéis comido, ¿verdad? Estos bichos Montura de dragón espinoso Montura primitiva de dragón espinoso Vale, bueno A mí lo que me interesa de este bicho Es que tiene carne ahora mismo Así que le voy a sacar esta carne Que tiene aquí el A ver este, el Mira el espinosaurus lo que tiene ¡Madre mía! ¡Madre mía! Comparte un poco con los demás, amigo Vale Pues ahora que tenemos dinosaurios grandes Lo bueno, chico Es que no vamos a tener mayor problema Para ir por ningún lado Porque vamos, estos tipos nos van a defender Fácil Esto fuera Muy bien Y esta hembra También la vamos a tener Y oye Yo creo que es la primera vez Que conseguimos Una pareja En el primer episodio ¡Ah! ¡Ah! Uy, que es la mía, tío ¡No, no, no! Sí, sí, vale, vale, vale ¡Uf, uf! ¿Qué es la mía, chicos? ¡Uf! ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto, de verdad! Vale, pues ahora lo único que nos queda Es ir a casa Y no tengo ni idea Donde estoy, en realidad Así que vamos a ver Tenemos que ir Eh... Lo malo es que no tengo Aunque tenga el mapa No tengo ahora mismo Ningún tipo de defensa Porque no me puedo subir A ningún dinosaurio Lo bueno es que estos bichos No los van a matar ¿Queréis mirar para atrás, chicos? Está alguien para meterse conmigo, eh Ahora mismo Está alguien para que se meta conmigo Ahora mismo Es en plan de Liste, te vamos a matar Y así Inténtalo ¿Dónde está el Sarcosucus? Por ahí está el Sarcosucus La verdad es que el Sarcosucus Era uno de los dinosaurios Que más me estabais pidiendo Que trajera Porque es uno Que no hemos tenido nunca En ninguna de las temporadas Se ha cargado este bicho ¿Al raptor? Estaban atacándose El Parasaurolophus y el raptor ¿Os habéis fijado? Bueno, este es el oso de antes ¿Qué pasa ahora, eh? Toma ¡No, no, no! ¡Que me he quedado bugeo! ¡Me he quedado bugeo! Yo soy más tonto Yo soy más tonto Pero así os lo digo ¿Soy más tonto, tío? Vale, quedaos con la ubicación del mapa Para decidme ahora Para dónde ir Más que nada A ver, ¿dónde empezó ahora? Yo soy más tonto, tío Estoy en Casacachán Estoy En Casacachán Sin comida Sin agua Con un maldito dodo Si es que te Te daba así Pues porque tengo el mapa, eh Toma Venga, por ahí, hombre El dodo de las narices Uf, si es que estoy de una mala leche Ahora mismo ¿Veis ese pterodáctilo? ¿Veis ese pterodáctilo? Pues mirad Me hace el pterodáctilo Venga, chapolar, hombre ¡Hala, venga! ¡Huye! Los dinosaurios El amigo de los dinosaurios Toma, amigo de los dinosaurios Toma Toma, amigo ¿Eres mi amigo? Toma, amigo Hombre Uf En fin Bueno, ya me he tranquilizado un poco Tranquilos, tranquilos Ya estoy, ya Bliste he vuelto Bliste he vuelto, eh Ya está Bliste, bliste Se te ha ido al lado ya un poco Un poco Sinceramente Pero es que vamos O sea No sé Uf Mirad Vamos a hacer una cosa Nos vamos a coger a cabezona Que lo hemos dejado aquí La hemos, perdón Dejado aquí Hemos dejado aquí a cabezona ¿Era un mono? ¿Qué pasa? ¿Te pones tonto tú también? Es que ya lo que me faltaba Que se me pusiera tonto Un Un Triceratops ¿Sabéis? Ojo Bien Ahora un montón de Composognatus De estos ahora A pedirle pan A otro, ¿sabes? O sea Ala Ahí os habéis quedado Te fastidia, tío Que vienen a pedir siempre aquí Miguitas Sí, nos vamos a ir con Nos vamos a ir con cabezona Porque es la que más rápido va Básicamente Uf Y tampoco quiero andarme ahí Haciendo el chorra Por mil sitios La verdad Venga Vamos, corre Cabezona Además también es uno De nuestros dinosaurios Más fuertes ahora mismo Así que Genial Uf Vamos corriendo Y vamos a llegar cuanto antes A donde Mira Zundimetro Que bien Que chulo La verdad es que lo que más me interesa ahora mismo Coger de ahí Aparte de los dinosaurios Obviamente Son Es la pistola El arma Porque es lo que básicamente más cuesta conseguir Así que vamos a ver Además que es un regalo de cabezona Y cómo podemos dejar a cabezona sola ¿Sabéis? También muchos me estabais diciendo Bliste, pobre cabezona Ella siempre creando armas Y es la única que no tiene pareja Y no puede tener hijos Ni nada Y uf Es que cabezona en realidad es una Es una mujer de ciencia ¿Sabéis? O sea, no le importa que No le importa no tener novio Ni nada Simplemente ella es feliz Como es Lo que pasa es que seguramente en esta temporada Sí que traigamos, eh Algún Algún novio para cabezona Vale Lo único Vamos a hacer una cosita Otras, que rápido nada, ¿no? Esta bicha Vamos a hacer una cosita A ver que Que nivel es este Spinosaurus Uf Igual es mucho nivel, eh Igual me la he jugado un poco Con este Spinosaurus ¡Oh! ¡Raptor Squad! Son Charlie Blue Delta y Echo ¡Dios mío! ¡Corre, corre, corre! El Raptor Squad no sé Pero Piedra Squad Venga Y me he quedado atascado aquí ¿En serio, tío? ¿En serio me he quedado atascado aquí? Yo sí Ella no Fly Vale, vale Ya está Blasta Walk Ya está Encima me hago daño, tío Maldita piedra Que me aparece de repente Y me deja ya atascado Bueno, a ver Uf, pensaba que era un Un bicho de estos gigante Vale, tienen que estar por aquí Mis dinosaurios ¿Dónde están? A ver, mi muerte ha sido por aquí Yo juraría que mi muerte ha sido por aquí No os preocupéis No os preocupéis Que cabezona Ya está Bueno, bueno Ya he cagado cabezona también Bueno, a ver Mis dinosaurios ¿Dónde están? Por aquí, por aquí están Por aquí están, yo creo Mirad, allí están Al otro lado Me están ahí resguardando mi cuerpo Para que nadie se lo coma Que el maldito oso ese sigue ahí, tío Ahora sí Ahora lo atacáis, ¿no? Habrá muerto entre terribles sufrimientos El oso Mirad, aquí está mi cuerpo Lo que queda de él, por lo menos Transferir todo Sí, claro Estoy seguro A ver, transferir todo Ya está Vale, vamos a ver Ahora le damos a la V Y nos vamos a poner la armadura Dios mío Vale, ya está Ya tenemos todo otra vez Pues ala Nos vamos, cabezona ¿Qué te parece? Bien, ¿no? A mí me parece genial también ¿Me seguís todos? Creo que sí, ¿no? A ver Siguiendo, siguiendo, siguiendo Lo único que están siguiendo a cabezona Pero bueno, no pasa nada Pero bueno Como corren bastante Vale, pues nos vamos a ir para aquí Que creo que nuestra casa estaba para aquí Si no me equivoco Muy bien No tienen problema en seguirnos todos Eso es, vale De momento igual El único problema que tendrían estos bichos de seguirme Es sobre todo la velocidad que tiene cabezona Uf, la verdad es que me encanta como corren los Uf, no, pues me siguen bien, ¿eh? No os creáis Me siguen bien Me encanta como corren los Spinosaurus Es una animación que me encanta, chicos Vamos a ver qué nivel tiene Este Spinosaurus de aquí Que hay aquí Que es con el que nos hemos metido antes Vamos a ver Que es con el que nos hemos metido antes Oh, madre mía No sé ni lo que han hecho A ver, Spinosaurus Nivel 50, ¿sabéis? O sea, este Parguela Ya veréis lo que va a hacer contra nosotros Ala Le mordemos así un poco Y ahora salimos corriendo Y a ver qué te pasa, amigo Mirad, mirad Mirad lo que le hacen Miam, 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 miam Ala Madre, somos los matones de la isla, ¿eh? De hecho es que ahora Con estos dinosaurios tan grandes Lo más probable es que ya tengamos Prácticamente dominada la isla No todavía Porque ya sabéis que Que, bueno Aparte de que hay dinosaurios de muchísimo nivel Dios mío A ver, por dónde me he metido Porque mis dinosaurios no me siguen A ver, vamos a ver Vale, por aquí Vale Que me sigan hasta aquí Que había por aquí Vale Estamos todos, ¿no? Muy bien Estamos todos Falta la Rex, creo, ¿no? La Rex me sigue también al lado Sí, sí, la Rex está aquí conmigo, vale Pues vamos a ir por aquí Que por aquí nos podéis atascar, creo Venga, muy bien Vamos por aquí Por aquí creo que me estoy metiendo a mal sitio Cachis en la mar A ver, por aquí, por aquí, chicos Por aquí Por aquí, por aquí ¿Me seguís todos? ¿Me seguís todos? A ver, por favor Es que se ponen todos esos bichos en medio Siguiendo cabezona No sé si me ha quedado algún bicho por ahí atascado también Vale La Xenoqueen La Rex también Que no sé qué hace la Rex Por cierto A ver Que estoy aquí Ya está, ya sabe por dónde estoy Bueno, que ahora vienen todos Otra vez, claro Vale, a ver Y ahora vamos a esperar a que vengan todos Porque madre mía O sea, me está costando más Llevar a todos estos dinosaurios A ver Vamos a atacar a este ¡Oh! Que me ha atacado toda la familia Ostras, que este viene, eh Que este viene muy hincado a por nosotros Este viene muy hincado a por nosotros Vale, vale Ya se están peleando ahí todos Muy bien Lo bueno es que así todos vienen a un mismo lado Eso es lo único bueno que puedo ver de aquí En realidad Vale, genial Y ya están todos aquí, ¿verdad? Sarcosucus La Rex Muy bien Pues vamos por aquí, chicos Bueno, bueno, bueno Que todavía se pelean más Y ahora contra un Triceratops O sea, pero ¿qué hacen, tío? ¿Qué hacen? Nada, y este es mi Sarcosucus Claro que sí Y no puedo salir de mi Sarcosucus A ver, por favor Vamos a hacer una cosa Vamos a centrarnos Vale Si me meto por aquí, llego ¿Verdad? Por aquí Lo único que hay un montón de árboles Pero estos árboles no pasa nada Porque los van a... A derribar mis dinosaurios Y ahora lo único que tengo que hacer Es correr para allí Para allí enfrente Están todos por aquí, ¿no? Ya se están atacando entre ellos A ver La única que hace caso La Rex Es la más obediente Bueno, pues os quejaréis De dinosaurios grandes Los que me estabais pidiendo Dinosaurios grandes La verdad A ver, me falta la Xenoqueen ¿Dónde está la Xenoqueen? Nos falta la tonta, tío A ver Cabezona En principio están siguiendo a Cabezona ¿Verdad? Pues se queda aquí Cabezona Y yo voy a ir a buscar la Xenoqueen Esperad que todavía me muero ¿Sabéis? A ver, por ahí viene Por ahí viene Por ahí viene la Xenoqueen La tonta viene por ahí A ver Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está la Xenoqueen Venga, hala Ya está Muy bien Cabezona la reina de todos, ¿eh? En realidad Porque todo el mundo la sigue Muy bien Vamos por aquí Ahora vamos a comprobar Que vengan todos Nada, la Xenoqueen se para cagar Porque se ve que tiene tiempo para todo ella Se está haciendo de noche Según parece ¿No? No se está haciendo de noche Pues Qué oscuro se ve por aquí todo esto De repente, ¿no? Vale, tenemos que venir por aquí Con estos no hay problema Porque me van a seguir Eso es Como yo decía Vamos a ir poco a poco ahora Para darles tiempo a todos que vengan Vamos a comprobar que nos están siguiendo Dios, esta escena podría resultar aterradora Si no fueran mis dinosaurios En realidad Me falta uno Me faltan dos, de hecho A ver Me faltan el cocodrilo Y la pareja de De nuestro Spinosaurus Ojo que por allí Esa no es Ah, sí, sí Sí es nuestra ¿Y por qué ha cambiado de color? Ha cambiado de color Este bicho ¿Era antes de este color? Y me falta el Sarcosucus, tío Si es que si no se me pierde uno Mirad, es que el pobre Sarcosucus Ah, no Es que se está peleando el Sarcosucus Que por eso no viene Dios Vamos a ver ¿Me seguís todos, por favor? Tengo cierta prisa, ¿sabéis? No mucha Pero en realidad Sí que tengo cierta prisa Quiero llevaros todos a salvo A mi casita En realidad Y si insistís En estar haciendo el chorra Por todas partes Pues al final no llego Vale ¿Por aquí podríamos saltar Con cabezona? Pues yo diría que no Así que por si acaso Vamos por aquí Bueno, ya está Raptor Y el otro raptor también Por amigo Vale Nos siguen siguiendo No hay problema Están por aquí viniendo todavía Aquí hay un pequeño Listrosaurus Que majete ¡Buf! El paseo de los carnívoros De verdad Nada, oye Se me cae uno Y lo más probable Es que ya estén por abajo Todos los demás, ¿no? Según creo Estarán por debajo Ya igual todos los demás ¿O qué? Mirad Por ahí la Xenoqueen Y me falta el Rex Que también estará abajo Seguramente Pues vamos a hacer una cosa Sí, la Rex también está por ahí Vamos a hacer una cosa Vamos a tirarnos por aquí Con Cabezona No, en realidad A Cabezona Le vamos a decir que nos siga Seguir Y nos vamos a tirar nosotros Vale, nos tiramos por aquí Vale, bien, bien No nos hemos matado Bien Y ahora Cabezona Tiene que venir Muy bien Y los demás simplemente Siguen a Cabezona Así que venga Vamos, Cabezona Vale ¿Quién nos falta? ¿Quién nos falta? La Rex está viniendo La Xenoqueen también No hay problema Venga Pues vamos por aquí Seguimos viniendo para aquí La Xenoqueen está allí A tomar por el Rasca Bueno, es que no saben Con quién se meten Dios Ya os digo que esto Se ve en una peli Esto se ve en una peli Y decís La mayor persecución De la historia La mayor persecución De la historia Bueno, ya están todos aquí Relativamente ya Estamos cerca de casa Estamos cerca de casa No, ya estamos en casa Quería decir Así que ya Debería Ser una cosa fácil Meter a todos los dinosaurios Aquí dentro Así que venga Vamos a meter aquí A nuestros dinosaurios La cabezona La vamos a dejar aquí Le vamos a decir Que nos deje de seguir Muy bien Se han metido Espinosaurus El Rex Falta un Espinosaurus Por ahí también Madre de Dios Los dinosaurios Más inteligentes del mundo A ver Amigo Ven aquí Quédate quieto Sígueme a mí A ver Dios Dios, Dios, Dios De verdad, eh Yo creo que al final La Seno Queen Habrá entrado por la playa Seguramente Pero bueno No, no te vayas, tío Justo cuando te tenía A ver Dejar de seguir No, no Dejar de seguir Venga, ahí está Vamos a ver Orden seguir Venga Vamos por aquí Venid para aquí, chicos Venís aquí Muy bien Y ahora dais la vuelta Y venís por aquí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Dejamos esto aquí Y el Sarcosucus Que es tonto Pues se queda afuera Dios, de verdad A ver Sarcosucus De mi vida Ven para aquí Y la Seno Queen Al final Mira dónde está O sea Es que Que es tonta la pobre Es que es tonta la pobre No, si aún buguea esto Y Sígueme Anda Vale Ya viene la Seno Queen Muy bien Y la metemos aquí dentro Vale 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 Pues ya tenemos a todos dentro Chicos Pues ala En principio vamos a dejar hoy El episodio de aquí Se nos ha hecho bastante largo Al final Con la chorrada de traer a todos Me tenéis que dejar nombres Para una Rex Dos Spinosaurus En realidad un Spinosaurus Macho de Troembra Una Seno Queen Y un Sarcosucus Así que ya sabéis A darle al Coco Que a mí no me apetece A mí no me apetece Darle al Coco Así que En principio Como siempre os digo Espero veros en el siguiente capítulo Chicos Un saludo a todos Y me despino aquí Me despino eh Me despido aquí con Gabu Roar Roar Roar